Aquí TV presenta un boletín informativo Hace 27 años la presidenta de la fundación internacional Wasterfring Oceans de nacionalidad belga escogió a República Dominicana como destino no solo por su clima también por la belleza naturales de la isla a medida que ha ido pasando el tiempo ha visto muchos cambios progresivos pero también como poco a poco se fueron deteriorando los ríos Osama e Isabela por la contaminación continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16 ¡Gracias! ¡Gracias!